Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el corazón del hombre hay un deseo muy grande de contemplar y de abrazar la verdad. Estamos hechos para la contemplación. Pero resulta que en la práctica los hombres nos pasamos buscando curiosidades, chismes, mentiras y muchas veces pretendiendo nosotros imponer lo que a nosotros nos parece deben ser las cosas. Y el amor por la verdad nos queda muy lejos. El espíritu sigue insatisfecho y nos vamos empantanando cada vez más en apariencias, cada vez más en el error. Por eso Jesucristo viene como liberador de ese pantano. Y nos quiere iluminar diciéndonos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.